Durante el último medio siglo, o quizás desde antes, mencionar al profe Borrajero ha sido hablar de un mito viviente. Para muchos es el padre de la anatomía patológica en nuestro país o uno de sus representantes más distinguidos. Este héroe del trabajo de la República de Cuba y premio al mérito científico, entre otras altas distinciones, estudió y diagnosticó más de 12 mil casos procedentes de hospitales nacionales y extranjeros para encontrar la verdad en el lenguaje de las células y los tejidos. Muchas veces se consigue, otras veces nos acercamos a la verdad, pero con un acercamiento también se apoya y se ayuda. No hay secreto celular que se haya resistido a su diagnóstico preciso, ni ha habido muestra complicada que no haya pasado por sus manos, por aquello de que la última palabra ha de darla el profe Borrajero. Por décadas, el Hospital Hermanos Ameijeiras fue su casa y en los últimos años, ni siquiera el hecho de ser una persona vulnerable a los resabios de esta pandemia lo alejó de sus pasillos, de los laboratorios del Centro de Referencia de Anatomía Patológica, ni de sus alumnos. Tampoco la COVID-19 escapó a su pericia. El profe Borrajero fue miembro del grupo de expertos que en los últimos meses ha analizado de manera minuciosa el daño orgánico que deja la enfermedad. Una vez nos aseguró que solo la pérdida de capacidad física o intelectual lo alejaría del trabajo. Pero mientras esto no ocurra, estamos aquí. Y así siguió el profe Borrajero hasta el final, con más de 90 años dedicados a la salud y a la vida de todo un pueblo que lo recordará siempre. Milenis Torres y Abdiel Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.